Yo quisiera tocar la canción Fanny de Luis Aguilé Yo quisiera tocar la canción Fanny de Luis Aguilé Yo quisiera tocar la canción Fanny de Luis Aguilé Yo quisiera tocar la canción Fanny de Luis Aguilé ¿Por qué te quedo así? Si no eres para mí, no lo veo que hay que ir Y cuando vives chico, quizás no sé por qué Me gusta estresar, la vida es un sueño En un lado despacho, en un lado de la vida Y es por qué no pasa la vida Un mojo de olvida Cuando vives chico, quizás no sé por qué Estas son las más que todas Eres el tiempo que después dirá Eres el tiempo que después dirá